Por lo tanto vamos a lo que vinimos en este segmento, al espectáculo, con nuestra queridísima Sixta Morel, bienvenida. Gracias chicos. Es verdad que la gente cree que tú vienes diario de Santiago Sixta, gracias a Hugo. Sí, la gente me ha preguntado que cómo yo lo hago y llego a Cedena en la mañana y me voy en la noche a Santiago. Señores, yo vivo en Santo Domingo ya, soy santiaguera hasta que muera, pero estoy viviendo aquí actualmente. Pero espérate, espérate. Y que la gente, todo lo que Hugo, porque Hugo siempre dice que vino directamente de Cibá. Del Poder de la Doce, el que está con Bebeto, que es de Santiago, ¿cómo es que se llama? ¿Quién? No, hay gente que sí lo hace. ¿Venieron todos los días de Santiago? Sí, pero en mi caso yo trabajo en famosos Insights en la mañana, estoy ahora en vivo y estoy también a las 10.30 de la noche, que sería un tanto difícil. No importa dónde estemos, la cuestión es que estamos presentando. Bueno, pues antes de Sixta, el tour, ¿cómo estás Armando? Armando eso. Armando qué. El tour de Valleguana, ¿qué iba a hacer? Pues de hecho, Hugo, mira, se llama Cicita Valleguana, son los fritos y los ganizas, eso es lo que se llama, es un tour gastronómico. Dile la verdad, Hugo es el que quiera hacer ese tour, porque yo no sé dónde queda Valleguana, me dijo que nos va a llevar a todo el equipo y lo va a pagar por todo. Efectivamente. Me gusta la idea, bueno. Vamos a iniciar con las ideas, Dios mío, con las noticias del mundo del entretenimiento. La figura de Hugo Chávez sigue siendo preponderante a nivel mundial, los actores, diferentes figuras le dan mucha importancia. Por ejemplo, el intérprete, el Danny Glover, el conocido actor, está ahora mismo en Costa Rica en un festival de cine afro, fue a presentar algunas películas. Y desde que llegó, aunque estaba muy cansado, se le preguntó, porque él es muy activo socialmente, hablando de política, lo vemos en algunas imágenes con Chávez, habló de la importancia de este líder, dijo que lloró mucho cuando este falleció y que al día de hoy todavía le extraña. Que entiende que Maduro, por ejemplo, ha recibido muchas críticas, pero que obviamente es una cuestión de tiempo. Él lo comparó incluso con Nelson Mandela y dice que es un hombre que siempre va a extrañar. La siguiente noticia nos habla de Itatí Cantoral, quien fue seleccionada para interpretar a Jenny Rivera, esto que tanto se había comentado. Ella confirma que la encarnará en una serie de 10 capítulos llamada La Diva de la Banda. Muchos fueron los nombres que se barajaron, pero finalmente Itatí se quedó con el papel. Continuando con el mundo del entretenimiento, nos vamos al plano, bueno, sería local, pero también internacional. La Acrobarte, como ustedes saben, tiene pues un equipo que va a juramentar en Nueva York. Se ha comentado una pequeña controversia porque ellos van a hacer su juramentación, les cuento, a bordo de un lujoso yate que se va a desplazar por todo el río Hudson en Manhattan con la nueva directiva y además contará con la presencia de Toño Rosario. La gente dice, oh, pero son los de Nueva York y están haciendo esto por todo lo alto. Bueno, pues así se mueven las cosas en la Acrobarte. Muy bien, muy bien por ellos. Continuando con las noticias, esta me encanta y es que nuestro chichí Peralta sigue innovando, sigue creciendo y en el día pues de hoy se reveló este audio que estamos escuchando de la música del tema llamado Máscara Contra Cabellera. Es un homenaje a México, él dice que ama a este país y que dice además tiene muchos estados y ciudades hermosos. La canción es como un homenaje a diferentes lugares y él dice sentirse muy contento siempre que les visita. Me parece muy bien que Chichí siga innovando, es un hombre muy querido, ojalá tenerlo pronto por el país. Una muy buena música. Y muy talentoso. Bueno, cuando llegue yo sé que estarás ahí tras él para que te cuente qué tal le fue. Así mismo es. Finalmente les cuento que anoche estuve en la rueda de prensa de Dominicana Moda 2013 y por ahí me encontré con Julián Gil, este actor muy conocido, señores. Ahí había un revuelo con Julián Gil. Y no viste a Sócrates. Sí, a Sócrates, hablamos con todo el mundo. No, yo no fui, Onisela, yo no fui. No, Julián, perdón. Vamos a ver lo que conversáramos con Julián, señores, anoche cuando nos encontramos con él. Tan bello. Bueno, señores, el evento de Dominicana Moda es un evento que reúne mucha gente importante y qué gran sorpresa encontrarnos con este galanazo. Julián, bienvenido a la República Dominicana. Gracias, gracias. Aquí estoy contento compartiendo un mundo que amo, que es el mundo de la moda, invitado por José Yang. Y bueno, feliz y también impresionado con todo el movimiento de la moda aquí en Dominicana. Los felicito. Y bueno, además de esta actividad, estás haciendo algo más en el país. Viniste a una actividad en especial. Sí, vine al lanzamiento de la campaña de ciclón, de quien soy, Spock Person, hace 12 años. Y estamos lanzando el nuevo slogan que se llama Energía Segura. Y todo está empezando aquí en la República Dominicana. Así que, feliz, contento, mucho trabajo, pero también bendecido de poder compartir con gente que conozco y sobre todo de la isla. Claro. ¿Habías estado anteriormente en la República Dominicana? Sí, sí, en más de una ocasión. No solamente conozco la capital, sino también conozco Bávaro, Casa de Campo. Muy contento, me encanta, me encanta. Y hablando de moda, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo te defines? Porque como en Dominicana Moda, pues precisamente se habla de tendencias. ¿Qué es lo que te gusta a ti ponerte? Yo soy muy relajado, soy muy relajado. Pienso que mientras más sencilla es la cosa, mucho mejor. Sí, soy muy cambiante, no tengo un estilo definido, pero soy muy relajado en ese sentido. O sea, que la comodidad ante todo. Sí, sobre todo. Bueno, envíale un beso a toda la gente que te está viendo a través de NCDN. Bueno, a toda la gente que nos está viendo por aquí, ¿cómo es? NCDN. A toda la gente linda que nos ve a través de NCDN, muchos cariños. Les habla Julián Gil, los quiero. Un besote, muchas gracias. Continuamos. Bueno, ahí vieron a Julián Gil. Además de talentoso, un hombre muy simpático, le dio pues la apertura a todos los fans, fotografías, besos, abrazos, todo eso. Sí, y yo aquí no me hacen una entrevista, pa, si estas nunca meten una entrevista. Pero del colmo. ¿Qué es lo que vamos a tener hasta mañana? Hasta mañana, ¿qué le haces? ¿Qué será? Gracias. Nos vamos a una pausa rapidito y volvemos muy pronto. No se hagan. Adiós. No se muevan. Goodbye.